Bueno, para completar lo que habíamos empezado a analizar del grupo 16 y 17, nos estaría restando hacer un análisis del grupo 18, un grupo muy particular de la tabla periódica porque los elementos que lo componen tienen una singularidad en todos los casos, que es su baja reactividad, todo lo vamos a encontrar en estado gaseoso, por eso el nombre de gases, de gases, y también tienen eso que le dicen gases nobles, raros o inertes, en el caso de gases nobles es debido a su composición como tal, de ser raro es por su baja abundancia en la naturaleza como tal, y la inercia justamente es lo que se caracteriza, esa configuración de valencia que de alguna manera a ser capa completa les confiere estabilidad reactiva, o sea, no tienen tendencia a reaccionar con casi ninguno de los otros elementos que hemos estado analizando y su química de alguna manera es bastante precaria. En el grupo 18 nos vamos a encontrar con el neón, con el helio, perdón, comenzamos con el helio, tenemos el neón, tenemos argón, criptón, xenón, y radón, ¿sí? Y de alguna manera las propiedades que presentan estos gases es justamente que, bueno, como decía anteriormente, en estado, en condiciones normales, en condiciones estándar, perdón, se encuentran como gases, son gases monoatómicos, y desde el punto de vista si se logra solidificarlos, bajando muy marcadamente la temperatura, vamos a encontrarnos que son sólidos moleculares, fíjense en que de alguna manera sus temperaturas de fusión y sus temperaturas de ebullición son realmente muy bajas, todos lo hacen por debajo de los cero grados, además, si uno analiza, todos lo hacen por debajo de los menos cien grados, o sea, realmente marca de que el estado predominante es el estado gaseoso. Con respecto a ellos, el radón podemos identificarle o asociarlo a una actividad radiactiva, lo que les comentaba anteriormente, son inertes, por lo tanto, presentan una reactividad química muy, pero muy baja, solamente se han descrito compuestos para el criptón, el xenón y el radón, y principalmente sobre el xenón hay un poco más de exploración con respecto a eso, ¿sí? Los números de oxidación que pueden llegar a encontrarse, si están combinados, van a ser siempre positivos, siempre tratando de garantizar justamente de que tengan la campa de valencia completa y que no tengan un número impar de electrones cuando tengan posibilidad de tener algún tipo de reactividad química, y por lo tanto los números de oxidación que uno podría encontrar es del más 2 al más 8. Algunas formas de obtención industrial y también algunos usos para que uno tenga presente, bueno, en el caso del helio, generalmente se lo hace a partir de una destilación fraccionada de gas natural, a partir de ese sistema se puede obtener el helio, y generalmente cuando uno trabaja con helio líquido, lo se utiliza como refrigerante como tal, y fíjense que a una atmósfera hierve a tan solo 4,2 Kelvin, ¿sí? Por lo tanto, de alguna manera se lo utiliza en muchos sistemas para el inframiento de imanes superconductores, y sobre todo aquellos que están asociados a equipos de resonancia magnética nuclear, y también se lo utiliza cuando algunos experimentos de laboratorio requieren que es su realización a muy bajas temperaturas. También se lo suele utilizar como gas de elevación de gases indirigibles, y también, bueno, muchas veces uno lo ve que se comercializa para, de alguna manera, el Senado de Globos, cuando hay algún tipo de evento familiar, y también hay alguna gente que hace el jueguito de, no sé, inhalar un poquito de helio para que de alguna manera cambie, si se quiere decir las condiciones en las cuerdas vocales, la afinación o la voz les cambia con respecto a ello, de alguna manera de forma de juego. Pero bueno, pensando lo que es un gas de baja densidad, se utiliza principalmente para la elevación de globos indirigibles, que bueno, alguna de las aplicaciones de elevación de globos, por ahí uno lo tiene. Con respecto a los otros elementos, el neón, el argón, el criptón y el senón, generalmente se lo obtiene a partir de una destilación fraccionada de aire líquido, se encuentran en muy bajas proporciones en la atmósfera, es la fuente principal de obtención, y de todos ellos uno podría remarcar que el argón es el más abundante, aproximadamente un 1% de las bases de la atmósfera son de argón. Cuando hablamos de argón, que de alguna manera es el que uno tiene visualización en el laboratorio, se lo utiliza para generar atmósfera inerte, donde de alguna manera uno no quiere tener ni presencia de oxígeno, principalmente, ni tampoco de nitrógeno, y muchas veces se lo suele utilizar para procesos de soldadura, cuando uno también quiere tratar de evitar la oxidación de metales, justamente en esto de que tratemos de remover el oxígeno que puede haber en un sistema donde se está llevando a cabo una soldadura, digamos un proceso de soldadura. En el caso del neón, fue muy conocido, allá por la época del 70, del 80, para la generación de anuncios eléctricos. Uno si de alguna manera tiene un tubo de descarga, uno puede ver que la excitación y después la relajación del mismo lleva a la generación de una luz roja, que es lo que uno puede apreciar aquí, en el caso del neón. También hay algunos letros luminosos que pueden combinar distintos tipos de colores, podemos tener algunos, si se fijan, de argón. Y en la actualidad hay como todo un retroceso, digamos, como una línea de nuevo, sobre todo la parte de decoración, que se vuelve a todo lo que aplicaba, o lo que se conoce como una corriente vintage, donde hay algunos anuncios o letros luminosos que vuelven a ser de neo, los clásicos que se vieron. Analizando un poquito, avanzando allá por la reactividad, lo que les comentaba, que el principal desafío, o donde tenemos el mayor desarrollo, de alguna manera, uno de ellos es a partir del senón, ¿sí? De los gases nobles, el senón, o mejor dicho, la tendencia es que los gases nobles más grandes, los más pesados, de alguna manera, tienen mayor probabilidad de formar compuestos, y eso a qué se ve principalmente, porque a partir de que bajamos en un grupo, marca la energía de ionización, entonces, de alguna manera, y también tienen una mayor facilidad de expandir la capa de valencia, y a eso son condimentos que favorecen la formación de enlaces covalentes. Siempre, obviamente, que en este caso, no hay duda de que los enlaces que se van a generar son de tipo covalentes. Y obviamente, que asociado a eso, lo van a hacer con, la reactividad va a estar asociada con los elementos más electronegativos de la tabla periódica, y en eso, de alguna manera, es que nos asociamos con el oxígeno y el flujo. Entonces, de alguna manera, si uno se, uno piensa en la química del xenón, está basada principalmente en la generación de fluoruros y oxifluoruros, que son de ellos los compuestos más estables, y también tenemos la posibilidad de generar óxidos, que tienen la característica de ser los muy inestables y muy explosivos. Si ustedes se fijan, para la generación de cada una de estas especies, de estos compuestos de estos fluoruros de xenón, fíjense que la reacción se hace con xenón y flúor, y a medida que vamos aumentando las proporciones de cada una de estas especies, podemos encontrarnos con distintas coordinaciones que va a presentar el xenón, y obviamente para ello, lo que se hace generalmente es cambiar la presión que tenemos en los sistemas para poder favorecer. Obviamente, que como les comenté anteriormente, generalmente, las especies que tendrían una esfera que tendrían una coordinación, una valencia de tres o de cinco, van a generar moléculas con electrones desapareados, y eso los convierte muy inestables, que no es lo que, digamos, no sería la tendencia que tendría un gas que sin reaccionar es muy estable por completar su capa de valencia, por tener su capa de valencia completa. Entonces, es lógico pensar que aquellas condiciones que los llevan a generar sistemas, o mejor dicho, tener electrones desapareados, es algo que no va a ser de elección y por lo tanto esos compuestos van a ser altamente inestables y eso va a llevar a que casi su existencia no cede. Si ustedes se fijan, uno cuando tiene que hacer el análisis en particular es exactamente el mismo análisis que hemos hecho anteriormente, la estructura de Lewis nos da una buena idea, si ustedes se fijan alrededor de esta molécula vamos a tener cinco regiones de densidad electrónica, pero cuando uno piensa en la geometría molecular, va a ser una geometría molecular de tipo lineal, en este caso vamos a tener seis regiones de densidad electrónica, por lo tanto una hibridación de tipo SP3D, SP3D2, entonces si ustedes se fijan vamos a tener una geometría electrónica de tipo octahedrica, pero ahora cuando viremos la molecular nos vamos a dar cuenta que es plana cuadrada y en este caso pasa exactamente lo mismo para que ustedes lo puedan ver, pero en este caso tenemos lo que se llama un octahedro distorsionado porque no tenemos seis regiones sino que vamos a tener siete regiones alrededor si se quiere decir del átomo central. Si uno analiza alguna de las propiedades por las cuales significan, si bien surgió como en su momento tuvieron mucho auge las investigaciones porque aquel laboratorio que descubrió esta reactividad se sorprendió de lo mismo entonces eso llevó justamente un análisis que en la actualidad siguen siendo más que todo la síntesis de estos halogenuros mejor dicho de estos óxidos o estos fluoruros de algunos metales perdón de algunos gases nobles está vinculado principalmente a un análisis explorativo de punto de vista laboratorio. Cuando uno se piensa en algún tipo de utilidad generalmente uno puede analizarlo como o valer su síntesis pensándolo como potenciales agentes oxidantes dado que su característica es que son fuertes agentes oxidantes y que la reactividad de los mismos obviamente empieza a digamos es mucho más importante cuando tenemos seis átomos de flúor enlazados al senón que con respecto a cuatro y con respecto a dos. ¿Sí? También uno sabe que hay algunos de ellos que tienen tendencia a descomponer ¿sí? Y en algún caso uno puede decir ¿cuál les parece que va a tener menor tendencia a descomponer? Bueno, obviamente que el difluoruro de senón y en el caso del tetra y el hexafluoruro de senón uno esperaría que esa descomposición fuese un poquito más rápida. Estos fluoruro de senón tienen una particularidad tienen tendencia a absorber agua o sea tienen una reactividad con agua con agua o vapor generalmente y eso conlleva la generación o nos da la presencia de procesos de hidrólisis de los fluoruros de senón. En este caso cuando tenemos estas situaciones también dependiendo de cuál sea la proporción de agua fíjense que tenemos la posibilidad de generar los oxifluoruros ¿sí? en distintas condiciones hasta llevar una condición muy marcada donde se puede generar el trióxido de senón ¿sí? De alguna manera uno que puede analizar bueno esta es la estructura para que ustedes puedan ver con respecto al oxifluoruro de senón cuál es digamos como la la estructura cada uno de ellos si ustedes se fijan es como de alguna manera se adiciona el oxígeno y esta adición del oxígeno de alguna manera se corra la resta con la salida de dos flúor formando fluoruro de hidrógeno en estado gaseoso cuando si uno puede referenciar de alguna manera que la presencia de el óxido de senón tiene una característica muy marcada fíjense que de alguna manera su delta que de formación es positivo o sea que es una especie que tiene mucha tendencia a descomponerse si bien tiene mucha tendencia a descomponerse es una especie que se ha podido identificar que está bien caracterizada y de alguna manera lo que les comentaba es violentamente explosivo porque justamente es muy pero muy inesta te lo que les comentaba y de alguna manera que es que es que es y de alguna manera que es que es que es